El buen negociador negocia para obtener resultados y relaciones. Las emociones pueden ser tu peor enemigo. Hacerte respetar. ¿Cuántas veces necesitamos trucos psicológicos para hacernos respetar? En toda negociación es clave hacernos respetar. En toda discusión que tengamos. Aquí en el libro yo te explico varias formas de que tenemos que hacernos respetar. Déjame que yo te voy a dar tres ideas y tres formas de hacernos respetar en cualquier reunión. Si vos escuchás estas tres formas vas a decir, bueno, si yo me mejoro en esto vas a tener mucho más impacto. Uno es la presencia. Siempre vestite, estate bien a otro nivel. Si bien eso no es determinante en todo, muchas veces vos sabés que la gente que te conoce puede estar cómodo. Pero, escuchenme una cosa. Los primeros cinco segundos o tres segundos son los segundos donde la otra parte se da cuenta y hay una interacción entre ustedes. Eso es clave. La presencia. Cómo te vestís, cómo interactuás, el perfume que tenés. Todo eso en los primeros segundos influye muchísimo. Otro tema que yo veo y está muy reconocido en un truco psicológico es, viste esa gente que no quiere ocupar espacio, que está así. Tenés que tener cuidado con eso. Tenés que tener cuidado cuando vos no estás utilizando el espacio. El contacto físico. Y yo sé que ahora estamos con la pandemia, tenemos que tener mucho cuidado con el contacto físico. Pero, el contacto físico es importante en todas relaciones humanas. Tenemos que aprender a hacerlo. No, una cosa que yo siempre digo, no hagas el contacto en las zonas centrales. Cuidado las zonas centrales porque la persona se puede molestar. Pero vos podés hacer contacto en las manos, en el hombro. Pero haces contactos, ¿verdad? Este contacto, los grandes, todos los grandes negociadores saben cómo, viste, hacer el contacto para que haya una interacción con tus manos, con tu cuerpo. Que la persona se dé cuenta. Que sea gentil, que sea bueno, que sea honesto. Que sea, oh, gracias. Oh, gracias. Gracias. Hace eso, que la parte de comunicación tuya corporal te ayude a comunicar. No dejes que, no creas que solo el lenguaje. Siempre la parte corporal es fantástica. La parte corporal, mucha gente ignora eso. No hacerlo demasiado. Ese sería otro consejo que te doy en cuanto a la parte física. Es sutil. Es captar la atención de que estás presente, de que estás en tu espacio. Eso te va a ayudar mucho a que son trucos psicológicos que hacen que las otras personas te respeten. Y yo quiero mostrarte en el capítulo 14, cuando yo hablo de los guiones, que mucha gente no entiende los guiones. No, no es que hagamos películas de Hollywood. No, pero muchas negociaciones deben ser así si queremos lograr lo que queremos. Muchos autores, muchos profesores hablan, ¿no es cierto?, de las emociones. Pueden ser tus peores enemigos. O muchos dicen, se refieren a las emociones, pero nadie puede eliminar las emociones. ¿Quién puede eliminar? Nadie puede eliminar. Las emociones no se pueden eliminar. Las emociones son parte de nuestro pensamiento. Las emociones son justamente parte de nuestra toma de decisión. Entonces, yo te voy a dar un par de secretos que te van a ayudar a que las emociones sean parte tuya. Y en esto vamos a ponerlo como ejemplo a John Kennedy, donde tuvo que negociar un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1962-63. Donde los soviéticos estaban poniendo armamento nuclear en Cuba. Yo te tuve que removerlo. Pero bueno, en mi libro yo explico, ¿no es cierto? Y lo importante de esto, jamás negociamos con miedo, pero jamás temamos negocio. Eso lo dijo John Kennedy. Cuando nosotros tenemos miedo, es cuando nosotros dejamos que nuestras emociones actúen. ¿Cuáles son los miedos? Mirá, te voy a decir, un miedo puede ser a que la persona que te está dando, que te está explicando, que te está dando consejos, no sea neutral. Eso puede ser un miedo. Otro miedo puede ser, en cierto, que no vayas a lograr el acuerdo. Eso se transmite en ansiedad. La empatía, en el libro yo te explico estratégicamente, si vos utilizas empatía estratégicamente, vos te vas a poder dar cuenta de cómo podés acomodar distintas cosas. La persona que no utiliza empatía, la persona que no se da cuenta de que la empatía tiene muchísimo para ganar, muchísimo para descubrir. Es como si yo pudiese verte las cartas, como si yo tomé malo para verte las cartas, para entender cuál es tu juego. No te olvides nunca, trata de entender el juego de la contraparte. En mi libro yo te explico que no tiene nada que ver que el otro me entienda. Para lograr un buen acuerdo, lo más importante es, ¿no es cierto?, yo entender al otro. Es clave que la próxima vez que estás en una negociación estudia, si no pones como excusa, no puede ser excusa el tema de que el otro te grite, no puede ser excusa que el otro haga trampa. Entender a la contraparte, entender a mi colega, entender a mi hijo, entender a mi hija, entender a mi señora, entender dónde viene, qué es lo que pasa. Es un punto clave, muy, muy importante para todo negociado. No tenemos que escalar, no escales nunca. Lo peor es, vos viste a los chicos, ¿no? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué él me pegó primero? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué gritó primero? Es escalar, tenemos que tratar de siempre tener cuidado, ¿hasta qué punto uno escala? Entonces, ¿hasta qué punto es? Y lo mismo le tenemos que decir, ¿cómo estoy negociando? ¿Me gritó porque no se dio cuenta? ¿O me gritó porque quiere ofenderme? ¿Me gritó porque quiere descolocarme? ¿Me gritó porque quiere maltratarme? Entonces, ¿hasta qué punto? Si yo no comprendo y yo no puedo superar eso, voy a ser un mal negociador. Hay que superar esas partes. El ego suele ser el peor enemigo. Si bien el ego nos sirve para que sea un motor de fortaleza, de driving, de ir para adelante, cuando estamos en negociación, el ego muchas veces es lo peor. Es lo peor porque el ego no nos permite pensar claramente, no nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Nunca te olvides que el elemento número uno en toda negociación es obtener lo que estás buscando, ¿no es cierto? Sin sacrificar la relación. En el capítulo 8, uno de los principios que muchos ejecutivos nos pregunten y quiero que lo practiques hoy, es como pedir. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Y yo por qué te digo esto? ¿Por qué te digo el pedir? ¿Qué pasaría si pudieras obtener una mejor respuesta a tu problema cambiando la pregunta? Porque siempre, siempre estamos criticando al otro, criticando al héroe. Que el héroe no me dio, que este no me dijo esto, que no me comprende, que no esto. ¿Qué pasaría si nosotros podemos controlar algo en eso? Y eso es como pedir y como preguntar. Quiero mostrarte estos tres problemas que la gente tiene y yo quiero que vos me digas si no. Cuando vos pedís, ¿cuál es el miedo tuyo? El no, ya lo tenés. El no es el poder ficticio del héroe. El héroe es la contraparte. Que yo tengo que pensar que es el héroe para tratarlo bien, para pensar, para utilizar empatía, ¿no? Entonces, si yo trabajo con él, si yo a él le digo y le dejo que él me diga que no, él cree que está en control, pero yo estoy investigando qué, justamente cuáles son sus objeciones. Busca que el otro te diga que no. Entonces, empiezas a entender cuáles son esas objeciones. Hay veces que yo traigo a la mesa, yo sé que uno de los problemas es tu tiempo. Y para eso, bla, bla, bla. Yo traigo eso, no, 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 yo no tengo tiempo. Yo sé que eso, para vos el problema es tu tiempo. Pero por eso hice tal, tal cosa, tal otra, que te va a ayudar, te va a disminuir y vas a obtener este resultado y esto y lo otro. O sea, tenés que buscar eso. El segundo punto, un trabajo que hacemos, en los programas nuestros de negociación, es trabajar sobre el coraje, es trabajar, identificar, identificarse cada uno de nuestros ejecutivos. ¿Qué es coraje para él? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? Porque una vez que identificamos eso, es cuando nosotros sabemos cómo extraer el coraje que necesitamos para usarlo. Creemos que, oh, no, no, con el solo hecho de yo tener una buena oferta para negociar, es todo. Mentira. El coraje para pedir es clave. Y el tercer punto que quería compartir con ustedes, realizar la primera oferta. En el libro yo explico mucho sobre realizar la primera oferta. Tiene un gran beneficio de anclear, pero también tiene problemas. Si yo no sé muy bien, ¿cómo hacemos la primera oferta? Yo quiero que piense, que medites en eso. Realmente yo conozco todos los elementos que yo estoy pidiendo. Hay otros comparables. Yo quiero que, cuando vos estés negociando, ¿por qué esto es clave? Cuando vos estés negociando, debemos buscar siempre un compromiso que nos ayude a obtener lo que queremos. No se olviden, este capítulo vale muchísimo. Vale muchísimo. Capítulo 8. Y tienen muchos más videos para entender y para comprender cómo pedir lo que realmente nos merecemos. y no nos olvidemos. Yo me quedo con la primera pregunta que te hago. Es momento en que empecemos a cuestionarnos a nosotros y dejemos de criticar a los otros. Se critica demasiado, pero no trabajamos a nosotros. Entren a YouTube, búsquenlo, suscríbanse. Hay un video todos los días para ustedes. Escriban las preguntas ahí. Vayan a Instituto de Negociación en YouTube. Busquen hashtag, Linzohain, ¿no es cierto? O Instituto de Negociación. Van a encontrar videos. Suscríbanse para que les lleguen los nuevos títulos. A ustedes les llega el aviso y lo ignoran. Si les ven el título y no les interesa, lo ignoran. Si les ven el título y les interesa, porque en este momento, todos los días, hay algo de liderazgo que estás negociando, trabajando y esto, ¿no? Entonces, si ves que te afecta, si vos ves, oh, esperá, vi esto, vi en un título, por lo menos para tener esa idea. Porque la web, ¿no es cierto? Es fantástica. Hay un montón de información. Pero la ventaja está en saber a dónde ir a buscar la información cuando nos hace falta y a dónde está. No, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos vas y el canal nuestro, YouTube, es toda información para liderazgo.